D.D.Y. 1. 2. 2. 3. Esa cacerita, es la acacia, quita hasta la mesa Vita para toda la belleza, vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos otra pieza, vete pa' que muevas todas las piezas Tú no te lo fijas la cabeza Síguenos, dale, muévelo, como tú lo haces Dale, muévelo, como tú lo haces ¡Muena el alma! Ven, mami, ven conmigo Es muy temprano la derecha, la disco Para mí, ven conmigo Cada que te, cada que te, quédate conmigo Gotta go, gotta go, yeah Tengo la nadie afuera, vamos a mi planeta Prepárenme, reglas, pinga puro Los de la mesa, estamos en la casa Síguenos, dale, muévelo, como tú lo haces ¡Muévelo, dale, muévelo, como tú lo haces! La tumba está buena, morena, hecha paca, paca, zumba con todo lo que tenga y ataca, ataca Rúmpe, se rompe el dolor, raga, ataca, ataca Vamos robando el pechón, suario, paca, paca It's so good, cause I'm so good Tú no nos pagatas, pa' que Tiger Woods I'm so hot, ilumino el spot Trish and Kenny, seguimos en el top, low Baby, you know this is candela, right here King Daddy, head rush Mami, ven conmigo King Daddy, head rush Mami, ven conmigo Es muy temprano la nene Mami, ven conmigo Es muy temprano la nene Saladito Mami, ven conmigo Carguete, carguete, quédate conmigo Yeah, 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 yeah Me he Ponte mami, ven conmigo Ay, 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 ponte mami, ven Que leo produjo como este animal Que sea peor que tu escuela Y a la hora de bailar Bien bruto Sexo animal Como la puta Tiempo Por si te llena Chin, chin Brava Tú estás brava Vamos a lo mismo Pero no Tiempo Seduciendo el ritmo Seduciendo el ritmo Seduciendo el ritmo Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Vamos a meternos en lío Si tú estás segura De esta locura Vivamos la aventura JL. Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Vamos a meternos en lío Si tú estás segura De esta locura Vivamos la aventura Es que me quiero dar un chance Vivamos el romance Y que la noche me alcance Para salir, tomar un trago contigo Porque esta noche quiero ser tu abrigo Y tú me gustas y tú lo sabes Tú tienes la llave Dispuesto pa' cuando me llames Para salir, tomar un trago contigo Para salir, tomar un trago contigo Y hoy que esta noche quiero ser tu abrigo Tú tienes lo tuyo Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Vamos a meternos en lío Si tú estás segura De esta locura Vivamos la aventura Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Vamos a meternos en lío Si tú estás segura De esta locura Vivamos la aventura Ven, acércate Yo quiero tenerte to'a Déjame tocar tu piel Yo quiero tenerte to'a Toda la noche Ven, acércate Yo quiero tenerte to'a Déjame tocar tu piel Yo quiero tenerte to'a To'a Hey, baby Vivamos el momento Sin impedimento Y no miremos el tiempo Que yo solo bajo la luna Protagonista de esta aventura Ven, vámonos ya Vámonos ya Vamos de que pa' mañana Si tú me tienes ganas Ven, vámonos ya Vámonos ya Vamos de que pa' mañana Si tú me tienes ganas Baby Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Vamos a meternos en lío Si tú estás segura De esta locura Vivamos la aventura Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Vamos a meternos en lío Si tú estás segura De esta locura Vivamos la aventura Ven, acércate Yo quiero tenerte to'a Déjame tocar tu piel Yo quiero tenerte to'a Toda la noche Ven, acércate Yo quiero tenerte to'a Déjame tocar tu piel Yo quiero tenerte to'a To'a Señores y señores Señoras y señores Señoras y señores Llegará lo que andan seduciendo la discoteca Sí, señores Llegará lo que andan seduciendo la discoteca Sí, señores Llegará lo que andan seduciendo la discoteca Tú y yo la mamá Te pasó el fuego A ver quién va a ganar Si tú me vas a picharlo Yo te voy a pillar Ay, mami, vamos a hacerlo Vivo en la vida Estás tentándome Rastrillándote Haciéndome En el que andan sed Vivo en la vida Estás tentándome Rastrillándote Haciéndome De tu cuerpo un adicto 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 Primero, primero, primero Bajo para barra Un par de palos Y prepara tu mente Si te puso caliente Enrute y yo Contestéame que yo la sigo Vamos a la puta Bantea castigo Juntá su mente a volar El que llegó su rastrillero El que llegó su bandolero El que la pone a sudar Yo no soy ningún aguajero Anda nueve es el trasero Que se lo voy a soltar Sigue viajando con la nota Sigue viajando, mami Con Jake y mi Maxi, man Que loca Ativo, mami Con Jake y mi Maxi, man Vengan a su ropa Que boca a boca Sube la nota Con Jake y mi Maxi, man Con Jake y mi Maxi, man Vuelven y se juntan los cinco Aquí ninguno está trinco Vente pa' que yo te hago un vehículo El panty para el lado Y en la bicha era dando brinco Vamos a ser los niños en la vida Es de un terreno, va a ser luna y juega disco Yo te voy a darle un moldisco Y como ya de whisky me da más de veinticinco Tra, tra, ahí te afinco Y con la falda pa' arriba y me distro pa' lao Cuando fuimos al garete Tra, tra, con la falda pa' arriba y me distro pa' lao Vuelven y saca y meter Tra, te afinco Vamos a ser un nido en la vida Estás tentándome, rastrillándote, haciéndome Ay, mami, vamos a ser un nido en la vida Estás tentándome, rastrillándote, haciéndome Y cuando, 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 cuando ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuando, cuando, eh? ¿Y cuándo, cuando, cuando, eh? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Dime dónde tú estás Que yo te quiero pa' mí ¿Cuándo será el día? Nena que yo te robe un beso Te juro quiero besos No aguanto más Te voy a enseñar que no soy igual Los tromas del montón yo soy especial Te voy a sacar de lo superficial Y llevarte a un mundo real ¿Y dónde, eh? Que ya me cansé de esperar Vuelve, eh, 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 eh ¿Y dónde te voy a buscar? 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 Pelo, 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 pelo ¿Y cuándo, 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 eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Y cuándo, 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 eh? Ahora, 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 eh, 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 eh Venga la J, tava y Es la T y la J Llego la voz, baby Local Music Factory ¡Aquí me pasa! Pasa el tiempo y no salgo de casa Un dedito y adicto Lo quiso, lo tengo Niña, no me haga caso a eso Solo fui para la disco Y me cumple dos botellas, me fumé dos felices Me supo estar leyendo, pero no hay que ir aquí ¿Qué me pasa? Que desde que es lo que hicimos Me quedé con la cara que me tiras un poco más Pasa el tiempo y no te veo Te he convertido en mis antídotos Que me parto, rayo lo que quiero Que sin su voz y te veo no me volveré loco Pasa el tiempo y no te veo Te he convertido en mis antídotos Que me parto, rayo lo que quiero Que sin su voz y te veo no me volveré loco Aún no sé qué me pasa No encuentro los motivos de seguir en mi casa Es que no contigo Sigo con la gana de tenerte nuevamente Dele frente a lo que viene Si no importa ni la gente Y yo paro de pensar en lo que hicimos Si no decidimos Ahora me voy a tener una misma Loco loco y estoy con ganas de tenerte ojo Si tu palabra repito Sin importar dónde estoy Pasa el tiempo, nena Y si hago tal espera Sigo en la galera como en los tiempos de escuela Donde fue la primera vez Pido de tu vez Y a la vez me quedé con gana De volverte a ver No quiero verte más sufriendo Ni llorando más por mí Hazle caso a comentarios que dicen Que te oleres de mí No busca amor donde ya no hay amor Lo tuyo es una ilusión No le hagas daño más a ese corazón No vuelvo a decirte que Alíjate de mí Que ya no quiero compromisos Ni presión Que valga Pues ya no tengo sentimientos Por dentro Mamá Y si amor es lo que busca Me dicen que eso mata Que después que eliminas Todo te pagan Con nada Por eso no quiero compromisos Ni presión Que valga Pensando Tengo sentimientos Por dentro Mamá Y a mí me gusta Lo malicioso Muchas rosas Y esas cosas No más Pero no quiero Verte más sufriendo Ni que gasten más el tiempo Pero lo siento Por haberme ido Como el viento Pero no quiero Vivir más del cuento Ya no quiero Pensé que no hay tormento Pero ahora la realidad es que ¡Suscríbete y activa la campanita! Ella no tiene novio, dice que es soltera Tú la ves en una esquina guayándole millas Se convierte en una fiera, no tiene novio Soltera, decirme loco lo que quieras Pero no voy a ignorar, semea de belleza Ella no tiene novio, dice que es soltera Tú la ves así, pero no es una cualquiera Quiere que la platen como una princesa Digo, yo le vi a la noche entera Mira, si supera como esa languita le queda Cuando nos rumbiemos, vamos a hacer lo que era Tú y yo no cambien y que el mundo nos vea Todo eso yo quisiera La, 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 la... No, 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 no.